Bueno, pues vamos a dibujar este objeto que es muy sencillito, luego podemos incorporar otro más lejos y luego vamos a construir la maqueta con acetato para verificar que sigue las leyes de la perspectiva, lo que vamos a hacer. Entonces dibujamos el cuadro y dibujamos el punto de vista desde el que vemos este objeto. Bueno, entonces colocamos por ejemplo esta distancia del cuadro y sabemos que es un cubo, por lo tanto vamos a partir solo de la planta, no vamos a hacer el alzado y así ganamos espacio. Dibujamos ahí el plano de cuadro y ahora colocamos el objeto, lo podemos colocar o bien en el cuadro, coincidente con el cuadro, o bien si queremos separado, lo que sí lo vamos a colocar en perspectiva frontal para que se vea más claro y luego podemos poner un oblicuo. Bueno, entonces hacemos aquí la línea de donde sale el cubo, ya sabemos que esta es la traza, por ejemplo, de la recta A y colocamos el cubo a la distancia que queramos, ¿vale? Por ejemplo ahí, pues voy a colocarlo aquí y aquí está entonces ya la posición del cubo, ¿vale? Bueno, por último le doy la longitud, intento que sea igual, viene siendo unos 4 centímetros y entonces ya dibujo ahí esta otra línea con su traza, ¿vale? Sabemos que es una línea ortogonal al cuadro porque el cubo está en perspectiva frontal, ¿vale? Bueno, por último hago, cojo el compás y hago los otros lados iguales del cuadrado Entonces cojo aquí el lado del cuadrado y paso esta longitud aquí Y hago lo mismo aquí, teniendo ya el cuadrado al completo, ¿de acuerdo? Bueno, eso quiere decir que la arista de atrás de ese cubo, pues viene por aquí Bueno, pues ya la trazo Entonces se trata de hacer la perspectiva de ese cuadrado y vamos a hacer su sombra también, ¿vale? Bueno, imaginamos que, por ejemplo, la sombra tiene una dirección cualquiera Entonces cogemos, por ejemplo, esta dirección Y la sombra de este punto es esta, ¿vale? Con lo cual, ahí termina ya, ¿vale? Bueno, como estamos con luz solar Todas las aristas verticales provocarán sombras en paralelo a esa, ¿vale? Entonces hago tres paralelas a esa línea Y ya tengo ahí la ubicación de la sombra solar La sombra que proyecta sobre el suelo la figura, ¿vale? A ver, desplazo la regla Hago aquí una horizontal Y ahí tengo ya la sombra de la figura Y hago aquí una vertical Voy a marcar aquí también la traza de esa sombra, ¿vale? Bueno, pues esa será la sombra de ese objeto Le vamos a dar un tolo para que se vea más claro Que esa es la sombra Si no parece un cubo en perspectiva caballera Vamos a hacerlo mejor con un rotulador Para ir más rápido Entonces, esta es la sombra del objeto Esto hace un poco de mancha así, regular, pero bueno Sombra que proyecta sobre el suelo, ¿vale? Bueno, vamos al mismo tiempo a ir haciendo esto también en el espacio Para explicar lo que va pasando aquí Entonces, tenemos aquí La posición de El plano de cuadro Como hacemos siempre Un plano vertical Que corta al plano horizontal Plano del suelo Plano geometral Mediante un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y por ahí Detrás vamos a poner el cubo Tenemos el observador Aquí el señor que está mirando Y está a esta altura O sea que ya sabemos que el horizonte queda a la altura del punto de vista, ¿vale? Tenemos también que la intersección de los dos planos es la línea de tierra Que este es el plano geometral Y este el plano de cuadro, ¿vale? Bueno, y por último hacemos aquí la posición Voy a colocar el punto de vista, por ejemplo, aquí lateral Lo que pasa es que distorsiona un poco Casi lo voy a colocar aquí Así No centrado, sino un poco lateral Entonces, aquí coloco la posición del punto de vista V Bueno Eso quiere decir que el cuadrado, pues más o menos viene por aquí Por aquí detrás, ¿vale? Está aquí Bueno, todo el mundo entiende que esa es La maqueta espacial de esto que estamos viendo aquí desde arriba, ¿no? El mundo no tiene claro Bueno, y tenemos que la sombra del cubo Ahí voy a dibujar también el cubo No solo la base Sino que coloco todo el cubo por aquí detrás del cuadro Fijaros que la sombra la he puesto ahí Por ejemplo, aquí así Por aquí detrás, ¿vale? Eso quiere decir que si el cubo fuera un poco transparente Pues la sombra, para entenderlo, vendría todo por aquí Por ahí, ¿vale? Bueno, se entiende que esa es la sombra por detrás del cubo, ¿no? Bueno, marcamos las líneas de definición De ese prisma, de ese cubo El prisma es aedro Y sabemos que la sombra queda por ahí detrás, ¿vale? Bueno, pues fijaros que si uno este punto con este Esa es la dirección de Que alguien me diga de qué es esta dirección Uno este punto con su sombra O sea que si este es el punto A, el vértice del cubo Aquí se proyecta en el suelo este punto Que llamamos A su S ¿Y qué será? Pues la sombra de este punto, ¿no? Y como este punto tiene aquí su sombra Esto, ¿qué será? El rayo de luz, ¿no? Lo veis, ¿no? Y todos los rayos son paralelos Eso quiere decir que aquí atrás tendremos este de aquí, etc. ¿No? Aquí atrás tendremos este de aquí Bueno Bueno, pues fijaros En este triángulo que tenemos aquí El ángulo que forma esta línea y la sombra Es la altitud del Sol, ¿vale? O sea que si lo vemos de cerca sería algo así Tenemos aquí El rayo de luz Corta aquí Y este ángulo es la altitud del Sol Que no es otra cosa que el ángulo El ángulo que forma el rayo de Sol Con el plano del suelo Este ángulo, ¿vale? ¿Se entiende eso, no? O sea que esto es la altitud Entonces, como el cubo tiene una arista igual que esta medida Puedo abatir esto Vale, entonces lo voy a abatir De manera que haga aquí una línea perpendicular a esta Entonces hago una línea aquí Perpendicular a esta por el vértice Y ahora cojo esta misma medida Con el compás Y la paso aquí A ver, lo voy a hacer con Líneas discontinuas Bueno, por tanto Este es el rayo de Sol abatido O sea, el rayo de Sol es este Y este ángulo Es en realidad la altitud del Sol Vale Todo el mundo entiende eso Sí Si, a mí me dijiste Es la perpendicular a la sombra, ¿no? Exacto, sí Vale O sea, este es perpendicular a la sombra Vamos a ver si es cierto eso Recorto el papel Voy a coger unas tijeras Entonces al recortar el papel Pasa lo siguiente Recorto el triángulo Fijaros que estoy diciendo Que este es el rayo de Sol, ¿no? Lo veis Lo veis ahí, ¿no? O sea, que el cubo está aquí ¿No? Lo entendéis así Os fijáis que el cubo está en esta posición A ver si puedo elevar esto un poco Está en esta posición Y aquí está el rayo de luz ¿Lo veis? Sí Os dais cuenta de que este ángulo que marco aquí Es el ángulo que forma el rayo de Sol Con el plano horizontal Vale O sea, esta es la altitud Lo veis ahí ¿Lo veis ahí? Sí O sea, fijaros, viene por aquí Este es el rayo Aquí pasa exactamente lo mismo Viene por aquí Sigue esta dirección Y ese es el ángulo que forma, ¿no? Entonces fijaros que puedo indicarlo así Aquí Para que se vea así Abato esto Y tengo que este es el ángulo que forma El rayo de Sol con el plano horizontal Vale Así de simple Vale Altitud del Sol Sin más, ¿no? Si yo quisiera medirlo aquí Pues puedo coger una horizontal El Sol está en la esquina aquella Marco Me pongo unas gafas para ver el Sol Marco este plano Así que ya sé que ese es el ángulo que forma la horizontal Vale Se utiliza un teodolito para no ver el Sol Pero bueno También en astronomía Pero bueno Sabemos que Es tan simple como es Vale Bueno Entonces tenemos ya Eso que hemos abatido así Para que se vea Bueno Y ya tenemos un parámetro del Sol Pero necesitamos otro Y es Respecto a la línea norte-sur Vamos a ponerlo así Entonces coloco la línea norte-sur Donde esté No sé dónde está Voy a colocarla por ejemplo así Entonces cuando pongo la línea norte-sur Hago esto Norte-sur ¿Y cómo se llama esto? La rosa De los vientos, ¿no? Bueno Aquí tenemos entonces Norte-sur Este-oeste Bueno Fijaros Otro de los parámetros que necesitamos Y entonces ya queda perfectamente localizado el Sol Es su ángulo que forma El ángulo que forma la sombra Con la línea norte-sur Entonces La sombra es esta Prolongo la sombra Bueno Y este ángulo es la altitud del Sol Oh, perdón La altitud es lo de antes Esto es el afimut Vale Bueno, pues ya está Ya tengo todo Ya no hace falta más Porque sé Porque sé que Respecto a la línea norte-sur El rayo de Sol Viene por aquí Vale Siguiendo esta dirección Vale Forma este ángulo Con el plano del suelo Y Forma este ángulo Respecto a la línea norte-sur Bueno O sea que contamos Desde el norte Hacia la derecha Vale Hasta que tocamos la sombra Bueno Y ese es el ángulo Azimut Vale O sea que en este caso Azimut sería sobre 120 Y altitud Como vemos aquí Sería sobre 60 ¿No? Esos serían los dos parámetros Altitud Lo voy a poner así No lo mido Ponen si no a 60 grados Y azimut Este ángulo Parece que es algo más de 120 Sí 130 Vamos a poner Y azimut Con C o con Z Lo he visto en las formas 130 grados Sesagesimales Vale Bueno Pues ahí tenemos ya Los dos parámetros Del Sol Y ahora los representamos En perspectiva Vale Fijaros que Si tenemos los dos parámetros Y luego Cogemos los parámetros De nuestra localización Ya lo tenemos todo Entonces En un mapa Situáis En Maps O donde queráis Y abajo os pone Latitud norte-longitud oeste Y sería lo siguiente Entonces respecto a La esfera terrestre Las dos coordenadas De vuestra localización Son las siguientes Tenemos aquí la esfera Tenemos aquí El mediano De Greenwich Que es la referencia Vamos a ponerlo Por ejemplo aquí Y tenemos aquí El ecuador O línea geodésica Mayor de la esfera Vale Así no sé si coger una Más excéntrica Para que se vea más claro A ver esta Vale Pues cojo esta Aunque quede un poco Vale Pues aquí Tenemos estas dos circunferencias ¿No? En la esfera Vale Tenemos aquí El eje de rotación Ya sabéis que está inclinado Bueno Entonces lo que nos interesa Es respecto al meridiano este Estos dos puntos Están diametralmente opuestos Y tenemos aquí Respecto a este meridiano Tenemos dos ángulos Vale Entonces tenemos por un lado Desde este meridiano Podemos tomar Hacia este lado O hacia este Esto sería Norte, sur, este, oeste Vale Entonces Hacia el oeste Por ejemplo O este Y ahora tenemos aquí Otro ángulo Hacia aquí Hacia arriba O hacia abajo ¿No? De acuerdo O sea que tenemos Este ángulo Desde Greenwich Hacia este lado Aquí podrían ser Voy a poner por ejemplo 35 grados Entonces ponemos Como esto es norte, sur, este, oeste Como es al oeste Pondríamos Esto es la latitud Y esto la longitud Longitud Oeste 35 grados Vale Mientras que latitud norte Hacia arriba Vale Pues por ejemplo 20 grados Entonces pondría latitud Norte 20 grados O sea que fijaros Que con estos dos ángulos Tengo localizado Ya este punto Perfectamente O sea Cuento Hacia arriba Latitud norte O por debajo del ecuador Latitud sur Y aquí Y aquí Longitud oeste De este lado O sea Hacia Hacia orense ¿No? O Longitud Este Vale Como nosotros estamos por aquí Pues Más o menos Del aspecto de Greenwich Pues esto solo son Siete grados O sea Longitud Oeste Siete grados A ver Latitud Latitud Norte Cuarenta y un grados Longitud oeste Siete grados Esas serían las coordenadas De orense O sea que aquí Cogeríamos solo Siete grados Y aquí subiríamos Hasta el paralelo Cuarenta y uno Vale De acuerdo Con lo cual Estaríamos ya Perfectamente localizado Entonces Cogemos en un mapa Nuestra localización exacta De las coordenadas exactas El día Cualquier día Marzo 3 de marzo Lo que sea Con estas coordenadas Localización del sol Y si nos dan ya El mapa nos va a dar La localización del sol Directamente colocamos ya La figura En su ubicación Tenemos que saber Que figura Que posición tiene la figura Respecto a la línea norte-sur Vale Y una vez ya que La colocamos Pues como nos va a dar Todos los parámetros Nos va a dar con precisión Esto Esto ya sabéis En Google Maps Ahí abajo Aparecen las coordenadas De cualquier sitio Que pinchéis Vale Os vais moviendo Y abajo Apareciendo todas las coordenadas Estas de aquí Estas dos Vale Entonces recordad Latitud Pues serían los meridianos Hacia arriba O hacia abajo Y longitud Hacia este lado O hacia este Vale Respecto a esa referencia De Greenwich Vale Y como decíamos Greenwich Está a nosotros Más hacia la izquierda Por tanto Tiramos hacia Longitud oeste Hacia el oeste Unos pocos grados Y luego subimos hasta 41 grados Para llegar a Orense Vale Si fuéramos a Canarias Pues tendríamos que venir Aquí hacia abajo No sé si está por debajo Del ecuador Alguien lo sabe Canarias Está ahí Frente a África O sea que Puede que esté Debajo del ecuador Sí Entonces Fijaros que entonces Sería la latitud sur ¿No? Y longitud oeste Todavía más Que siete grados Porque quedan más Hacia aquí ¿No? O sea que eso sí que va a quedar Más hacia aquí Porque África todavía está O sea que estamos hablando De longitud Oeste A lo mejor Treinta grados Cuarenta Y latitud En vez de norte Latitud sur Empezamos a contar A partir de aquí ¿No? Treinta Cuarenta No sé qué grados son Bueno Coordenadas Y una vez que tenemos los datos Venimos al dibujo Vale Y ahora pasamos ya a la cónica Sabemos esto Vale Y aquí podríamos hacer Una paralela a esta Para tener la dirección De la sombra Una paralela a esta línea Vale Ahí la tenemos Y una paralela al rayo Vale Aquí lo tenemos Con lo cual Fijaros que Como este triángulo Y este son Semejantes Y esto es lo que forma El rayo Con una horizontal Igual que aquí Pues realmente Esta va a ser La altitud Vale O sea que esta es la altitud Para ese observador Vale Eso lo vamos a ver Aquí en cónica Entonces hacemos La línea de tierra Dibujamos el cubo Va a quedar algo grandón Pero bueno Espero que entre ahí Lo voy a pegar aquí Al máximo Cogí mucho espacio Aquí abajo Bueno Tenemos ahí La línea de tierra Y lo malo es que Bueno Voy a poner el horizonte Por ejemplo Aquí Total el horizonte Más arriba del horizonte No necesitamos nada O sea que podemos tirar Casi hasta el final Del papel Vale Bueno Aquí va a estar la figura Por tanto Prolongando Las aristas Tengo aquí Tengo aquí la posición De esta traza Y la posición De la otra Traza Vale Y tengo aquí la fuga Subo la vertical Hasta el horizonte Y rápidamente Tengo ya La perspectiva cónica Del cubo Que vemos que sale De estos dos puntos O sea que irá Hacia ese punto Irá hacia este punto Vale De acuerdo Bueno Y ahora Si quiero Hago la diagonal O si quiero Cojo esta misma línea Esta dirección Ya aprovechando Que tengo los rayos solares Si hiciera esta Voy a hacer esta En vez de hacer la diagonal Entonces fijaros Que todas estas Tenemos ya Sus trazas Aquí Con lo cual Ya vamos a tener Rápidamente La sombra De esas líneas Que salen De estos tres puntos Y siguen Esta dirección Vale Con lo cual Desplazamos aquí Hacemos una paralela Esas líneas Y tengo que La fuga De esas líneas O sea La fuga De las sombras De las verticales Va hacia aquí La fuga De las verticales Vale Eso quiere decir Que ya la puedo subir Aquí arriba Mediante una vertical Y subir también Las trazas De acuerdo Pues subo Las tres trazas Mediante Líneas en vertical Tengo aquí Una Tengo aquí Otra Y tengo aquí La tercera Fijaros Tengo las tres trazas Siguen las tres líneas La dirección Hacia F Subo O sea que La sombra Será Esta línea Será Esta línea Y será Esta línea Ahí tengo ya La perspectiva De estas tres líneas Vale Bueno Fijaros que aquí Por ejemplo Tengo también La esquina del cubo ¿No? Bueno Pues si quiero Alineo Con el punto de vista Y veo que corta aquí Por tanto Levantando una vertical No hacía falta hacerlo Pero bueno Para que se vea Levantando una vertical Cae aquí Vale Porque no hacía falta hacerlo Porque en realidad La esquina esta Es donde empieza Aquí esto O sea Donde empieza esto Y donde empieza La sombra En este punto Con lo cual Eso no hacía falta O sea La perspectiva del punto M Es M' Hago una vertical Y tiene que venir A ese punto Vale Eso quiere decir Que la perspectiva Del cuadrado Llega hasta aquí Y por tanto Hago ahí una línea Horizontal Vale Bueno Pues ya trazo ahí Esa horizontal Y viene por aquí De acuerdo Y ahora necesito La perspectiva de esto Vale Fijaros que la perspectiva De este punto También la tengo Porque es esta ¿No? Fijaros que esto sale de aquí Y corta esta línea Que sería la perspectiva De esta en este punto O sea que la perspectiva Del punto S Es S' Ahí O sea que No necesito Tampoco calcularlo Pero bueno Lo podría calcular También Igual que hice antes Pues alineo este punto Con este Corta aquí Y por este punto Levanto una vertical Por ejemplo Hay muchas formas De hacerlo Al levantar una vertical Cae ahí arriba Vale Bueno Bueno pues ya sé Bueno pues ya sé Que el cuadrado Pasa por ese punto Bueno pues trazo ahí La horizontal Y tengo ya La perspectiva Del cuadrado De acuerdo Eso quiere decir Que este señor Desde este punto de vista El cuadrado Lo ve de esta manera Vale Bueno ya solo necesito Colocar la altura Aquí en la traza O sea que en la traza Hago una línea vertical Aquí tengo la vertical Y cojo la medida real De esa arista La medida real De esa arista Pues sabemos ya Que es esta ¿No? Coloco aquí su altura Y ahora solo tengo que fugar ¿Vale? La puedo colocar aquí También Bueno pues hago aquí Y dos verticales Entonces Por este punto Trazo Una línea vertical Por este punto Trazo A ver Esto no escribe Por este punto Trazo Una vertical Por este punto Otra vertical Y lo mismo Por estos dos Bueno y ahora Fugando Hacia este punto Ya tengo ahí Los vértices superiores De la cara superior Vale Y lo mismo aquí Uniendo Esta vertical Con Este punto Con estos De aquí Ya tengo aquí Estos Cuatro puntos Que son Los vértices De la cara Superior Bueno Entonces haré Dos horizontales Por Estos puntos Vale Lo voy a hacer así Entonces hago ahí La horizontal Que dejará esos puntos Colineales Vale Ahí tengo una línea Y aquí tengo La otra Bueno ya tengo La perspectiva del cubo Y ahora Completo las sombras Ahí tenemos ya Todas las aristas Del cubo Y fijaros que la sombra Pues viene por aquí Vale Entonces si quiero saber Hasta donde llega Pues es esta línea Vale Y esta línea Viene por aquí Por lo tanto Como es paralela A la otra Pues fugará Por detrás Por aquí Por tanto La sombra Viene por aquí Llega hasta aquí Y aquí hago una horizontal Y ya tengo la sombra Al completo Vale De acuerdo Bueno Entonces fijaros Esta línea Esta línea Que tenemos aquí Es esta La voy a llamar Línea B Vale Y su perspectiva Viene desde este punto Hacia la fuga Corta aquí Corta esta línea Aquí Y ahora al hacer Una horizontal Cortará A la misma altura Sobre esa horizontal Vale Con lo cual Ya tengo ahí Completo La sombra De la figura Vale Viene por aquí Viene por aquí Bueno Pues ya tengo ahí La sombra Como veis Viene por aquí Por aquí Y viene hasta aquí Vale Entonces vamos Ya que lo pusimos en verde Vamos a darle también Color verde Y fijaros que Va hacia esta fuga Marcamos aquí La posición De la zona de sombra Sabemos que está detrás del cubo Pero bueno Así la marcamos Y lo mismo aquí Como si fuera Translúcido Que me dejara ver ahí Zonas de De la sombra Vale Bueno pues esa es la sombra Y fijaros que Las tres líneas de sombra Esta, esta y esta Fugan todas hacia aquí Vale La deben fugar todas Hacia este punto de fuga Vale Con lo cual ya estaría completo Bueno Nos faltaría representar aquí El rayo de sol Vale Bueno pues fijaros Si yo ahora cojo La altura del punto de vista Bueno Y hago esta dirección Pues aquí abajo Va a caer exactamente La posición exacta De El punto de fuga Entonces lo trazo aquí Hago una perpendicular Hago una paralela A Esta línea Como veis aquí Una paralela a esta línea Y voy a obtener ya La fuga Vale Bueno pues de todo Paralela A esta línea Entonces fijaros Tengo esta dirección aquí Entonces debo hacer Una paralela Lo primero Por fv Trazo Una vertical Yo trazo aquí La vertical Vale Y ahora debo hacer Una paralela A esta línea Bueno Y esta línea Pues A ver Empieza ahí con el trípode Bueno Podría también Coger aquí Fijaros en el espacio Para que se vea Para que se vea Esto es fundamental Entenderlo Fijaros que la fuga Para saber exactamente Donde queda Me va a dar aquí La altura Que si giro esto así Es en ríaz La localización de la fuga Está ahí Lo veis O sea Sabemos que En el plano Sigue esta dirección Pero luego va a bajar Por aquí Y va a ser paralelo A esta línea De acuerdo Entonces va a bajar Por aquí Y haciendo una paralela Por v Donde corte ahí Entonces iba a hacer Una paralela Si el trípode Me lo permite Por v A esta línea A ver Atrazo por aquí Traigo por aquí Bueno Pues tendría que hacerlo Sin trípode También podría Como este triángulo Va a salir Semejante a este También podría coger Este ángulo Y colocarlo aquí Sería lo mismo Entonces puedo medir Este ángulo Cojo el transportador Lo mido Y yo desllego ahí Esa línea Que esta línea Es casi horizontal O sea va a caer Por aquí Voy a hacer Entonces El transportador Ya que El trípode ahí No me permite Lo desmido ya Con precisión Ese ángulo Que es la altitud Del sol Vale Los coloco aquí El transportador Y esto viene Por aquí A Sesenta y Sesenta y cuatro Y medio Y sesenta y cuatro Bueno Pues es el que tengo Que colocar aquí Vale Entonces Lo coloco a partir De aquí Sesenta y Cuatro y medio Por aquí Bueno Pues esta es la línea Que define Un triángulo Semejante De la anterior Ya que no pude hacer La paralela Pues hago aquí El ángulo Bueno Pues ya para concluir Fíjense que esto Que tengo aquí Esto que tengo aquí Lo debo colocar aquí Vale Y estos puntos Están alineados Con este Vale O sea que esta medida La coloco aquí Y estos están alineados O sea que si lo cojo Con el compás Esta medida Ahora ya sé Que con precisión Esta longitud Va a ser la posición Del punto de fuga Aquí Bueno Casualmente Coincide aquí No tiene por qué Coincidir No Bueno Pero esa sería La ubicación De esa alineación Como veis aquí Este punto Alineado con este Y vemos que la fuga Está aquí abajo Bueno ¿Y por qué? Vamos a verlo En 3D ¿Y por qué? Bueno Fijaros que Vimos que esta era En la dirección De los rayos de sol ¿No? Y aquí está El punto de vista A esta altura Bueno Pues Haciendo por V Una paralela Aquí tenemos La misma dirección Del rayo ¿Lo veis? ¿No? Así Aquí Y corta aquí abajo A esta altura O sea que corta A esta altura Así Aquí Y lo veis aquí O sea al unir Este punto Que es el rayo De luz con este Corta esa altura ¿No? Entonces eso quiere decir Que realmente Aquí he hecho Este triángulo ¿No? O sea que he hecho Una paralela A el rayo de sol Por V Hasta que corta Aquí a la vertical O sea que este mismo Triángulo es el que Tengo aquí ¿Vale? O sea que A la altura esta Que es a la que está El punto de vista A esta altura Coloco aquí esto Y ahí me da ya La posición exacta Del punto de fuga Entonces ya tengo aquí El otro punto de fuga Que es este Y tengo este punto de fuga Entonces los rayos solares Fijaros que vienen por aquí No quería que me quedara tan lejos Bueno Debía hacerlo Pasa que Claro Si lo hago así Ya me sale todo fuera del papel ¿No? Pero bueno Bueno Vamos por último A verificar que esto es cierto También en el espacio Con el acetato Como decíamos Entonces antes de nada Remarco ahí bien Lo que nos queda al final La figura Para verlo en 3D Ya tengo Todos los elementos Para construir la maqueta Construyo aquí Bien claro El cuadrado Porque hay mucha línea Ahí tengo ya La figura ¿Vale? ¡Vale! Vamos a ver Bueno, remarcamos ahí todas las líneas de la figura, las discontinuas, por detrás, líneas ocultas, en discontinua. Bueno, pues tenemos ahí ya la figura. A ver si tengo aquí un permanente. Cogemos el acetato, lo calcamos. Vamos a marcar una referencia. Para el acetato, por ejemplo, este punto, y por ejemplo, este y este. Entonces recortamos ahí este trozo. Vamos a coger también este punto para ser más exactos. Y ahora hacemos la figura al completo. Tenemos aquí esta arista, esta otra. Hacemos las discontinuas. Y marcamos también la línea del horizonte, por aquí. Bueno, con lo cual, con esto ya nos llega. Tenemos al completo la figura. Bueno, esto debía hacerlo todo a regla, pero bueno. Pero así está un poco ondulado. Bueno, lo recortamos y verificamos que esa es la perspectiva. Y ya tenemos entonces la maqueta. Vamos a sostenerlo con... Aquí cogemos otros prismas. Bueno, pues tenemos aquí el cubo. Colocamos aquí el cubo. Tenemos la posición del punto de vista, aquí a esta altura. Tenemos la posición del cuadro. Tenemos el objeto con sus sombras, aquí. Que hemos marcado en estos puntos. Y colocamos la maqueta en el punto exacto. Vale. Aquí. La sujetamos. Vamos a sujetar con esto. A ver, aquí está en el punto B. Vale. Y ahora tenemos aquí esto. Tenemos aquí la sombra. Ya no se ve por detrás, pero bueno. Esto sería... Ahí otro punto. Esto está inclinado. A ver. Bueno, pues esa es la figura. Y ahora solo hay que buscar el punto de vista donde se verifique eso. Y recordad, el punto de vista está aquí. Y por aquí hacemos una paralela. Exactamente está aquí. Y deberíamos bajarlo exactamente hasta este punto. O sea que lo voy a doblar, ya que no puedo atravesar la mesa. Entonces fijaros que queda exactamente aquí. Vale. Y esta es la dirección del rayo, hacia abajo. Vale. En todo caso, verificar también que el plano... A ver si quitando la cámara. La perspectiva de la figura coincide con la figura. Es otra de las cuestiones clave. Entonces, quito aquí el trípode. Son dos puntos de vista. O sea que no debería... O cojo uno o cojo el otro. Entonces, llega un momento. Si coloco la cámara exactamente en el punto de vista que corresponde aquí. Pues veremos que bajo este punto de vista tiene que coincidir exactamente ahí con la perspectiva. Mientras que aquí, con esta otra cámara, con esta ya me resulta más difícil. Porque aquí el punto de vista está aquí. Debo colocarlo aquí. Y tendría que colocarlo exactamente en el punto de vista y enfocar ahí. O sea que esto sigue leyes matemáticas. O sea, tiene que coincidir al dedillo. Y aquí ya digo, aquí lo veo más claro porque coloco aquí el punto de vista de la cámara. Y ya lo hago coincidir ahí en el punto de vista. Vale. ¿Qué pasa? Que luego, pues como decía, aquí tenemos esto así en el espacio. Y esta es la dirección del rayo. Y aquí abajo, donde corta ahí al cuadro, pues es donde está el punto de fuga. Por eso lo colocamos aquí así. Fijaros que si lo coloco aquí, está así, siguiendo la dirección del rayo. Por eso esta línea es paralela a esta de atrás. ¿Vale? ¿Se entiende eso, no? Y eso sería lo más importante porque eso ya me dice la orientación de la figura. ¿Vale? Esto me está dando que la dirección de este rayo, la dirección de este rayo que vemos por aquí, por V, hice esa misma dirección. Como veis, V está aquí. Y entonces, al hacer esta dirección, pues me ha salido aquí, en punto de fuga. ¿Vale? Lo normal es que lo abata, haga el giro aquí y lo abata hacia este lado, ¿no? Bueno, pero eso me da esta fuga y tengo siempre las dos fugas alineadas en una vertical. Estas dos fugas en una vertical. ¿Vale? Y si os fijáis en el espacio, sería algo así también. Si ahora me quedo con esto, sería esta la orientación del rayo y el ángulo que forma el rayo con el plano horizontal, que es este ángulo, ¿no? Que es la altitud del Sol. ¿Vale? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial. Como veis, los dos parámetros en el espacio ya. Fundamental entender en el espacio. Si no, pues no lo vamos a pillar. ¿Vale?